¿Ha llegado el momento de normalizar a Bildu en la política española? Bueno, ese momento llegó hace muchísimo tiempo. Lo que está ocurriendo ahora yo creo que no tiene tanto que ver con Bildu, sino con la estrategia de la derecha y de la derecha extrema, que en nuestro país están usando cualquier cosa a su alcance dentro de sus parámetros ideológicos para acabar con este gobierno. Al final lo que tenemos es unos presupuestos encima de la mesa, como realidad práctica, apoyados por la mayoría de la Cámara, con una mayoría más amplia que la de la mayoría de la investidura, apoyando los presupuestos que son necesarios para este momento político, con una propuesta de izquierda, de defensa de la clase trabajadora, de las familias trabajadoras, de la gente humilde, con un apoyo, claro, además, complementario de los fondos europeos. Por lo tanto, esto es lo que debería ser objeto de debate. Todo lo demás es, naturalmente, algo que tiene que ver más con los elementos más ideológicos, en el peor sentido de la palabra, de la derecha radical de nuestro país. Vamos ya con los presupuestos. Esa semana ha habido un cierto sobresalto por esa enmienda sobre los desahucios. Hay quien acusa a Unidas Podemos, desde la parte socialista del gobierno, de desleal. Dicen que no lo sabían. Algunos ministros han reconocido que se enteraron por la prensa. ¿Es esta la manera de encauzar la negociación presupuestaria? Bueno, la negociación presupuestaria ha sido dura y, de hecho, ha sido intensa y, en una parte, se ha trasladado a los medios de comunicación. Al final, lo que importa son los resultados. Eso es lo importante. Nos tenemos que acostumbrar, como país, a la existencia de un gobierno de coalición. No estamos acostumbrados, no tenemos una cultura política en la que esto sea lo normal. Estamos mucho más acostumbrados a gobiernos monocolor o que buscan apoyos fuera, digamos, en el Parlamento, cuando ha habido gobiernos en minoría. Pero un gobierno de coalición implica que hay varias partes del gobierno que son de partidos distintos y, por lo tanto, tienen enfoques muy diferentes en algunos puntos. Y, al final, lo importante es ese espacio de intersección, ese espacio común, ese espacio que comparten. Y eso no significa que no haya tensiones. Y esas tensiones las hay. Y sería, por mi parte, ingenuo negarlas. Están ahí, algunas se trascienden, otras no trascienden. Es parte del día a día. Lo importante, vuelvo a subrayar, son los resultados. Y los resultados, sean a partir de un proceso de tensiones o de un proceso más, digamos, tranquilo o sosegado, los resultados es lo que importa. ¿Sería bueno que Ciudadanos apoyase estos presupuestos generales del Estado? Es decir, ¿la presencia de Ciudadanos en la foto final implica que las cuentas son peores o, al contrario, dan una legitimidad más amplia y transversal al proyecto de su gobierno? Bueno, aquí hay dos dimensiones, desde mi punto de vista. Hay una dimensión que tiene que ver con lo simbólico y es que, al final, Ciudadanos tiene un número de escaños importante, pero que no es relevante para poder sacar los presupuestos. Y hay un juego, digamos, por parte de Ciudadanos, legítimo en encontrar un espacio político al margen de las dos derechas radicales que tenemos en nuestro país. Y eso creo que es bueno para el país. Pero después, lo que tenemos que entender, y por eso, en esa lógica, creo que apoyar unos presupuestos, que se sumen a los presupuestos, es bueno para el país. Así de sencillo. Porque son unos presupuestos buenos, son unos presupuestos que hemos elaborado en el gobierno, que cuentan con las aportaciones del resto del Parlamento que se ha querido sumar, y salen un resultado positivo. Pero luego tenemos que pensar... ¿Sabe que hay en Unidas Podemos a quien no le gustaría nada esa foto? Bueno, porque es ahí donde nosotros llegamos a la segunda dimensión, a la que yo hacía referencia. Estos presupuestos no están en el vacío, se construyen en una legislatura muy particular, con un gobierno de coalición, que aún así es en minoría, y que tiene que hacer frente a muchos retos de muy diferente naturaleza, territoriales, sociales, políticos, económicos, sanitarios... Y nosotros entendemos que no hablamos solo de los presupuestos, hablamos de la proyección para los próximos años, incluso las próximas décadas de nuestro país. ¿Cómo vamos a resolver el conflicto territorial? ¿Con qué instrumentos? ¿Sobre qué apoyos parlamentarios? Yo creo que ahí, evidentemente, ahora mismo está cristalizando una serie de alianzas en el Parlamento, en la sociedad, que están apostando por reconocer que nuestro país es plurinacional, que nuestro país es diverso, que nuestro país tiene que encontrar fórmulas de encuentro, valga la redundancia, pacíficas, solidarias, fraternas, y eso es lo que supuso la mayoría de la investidura. Ciudadanos no comparte esto. Ciudadanos puede apoyar determinadas políticas concretas en economía o en algún otro punto de los presupuestos, pero no comparte una visión de país. O sea, Ciudadanos hace unos pocos meses nos estaba llamando a la banda. Por lo tanto, no comparte un proyecto de fondo de cambio de nuestro país, al menos no en este momento. Y por lo tanto, es ahí donde, es en esa segunda dimensión, nosotros decimos, el modelo de solución de país va a venir por esta amplia alianza heterogénea que postula, dentro de todas sus diferencias, que España tiene futuro siempre y cuando reconozcamos que somos diversos, que tenemos que ser solidarios, fraternos, una especie de lo que nosotros, algunos de la izquierda o unidad llamamos República Federal en el horizonte. ¿Por qué? Vehicula una serie de valores y principios que vinculamos con la tradición republicana, con el federalismo, es decir, la plurinacionalidad y la resolución de los problemas económicos y sociales. En este campo, Ciudadanos se sitúa mucho más cerca todavía de la foto de Colón que de reconocimiento de la diversidad. Gracias. 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 Gracias.